Vicente, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, cuéntame la jornada de ayer. Ayer jugaron los dos equipos españoles que faltaban, el Barça y Atlético de Madrid. Como bien decías, el Atlético de Madrid goleó en casa a la Austria de Viena por cuatro goles a cero. Incluso falló un penalti Diego Costa, que por cierto, hoy conoceremos la lista para los amistosos de España de la semana que viene. Y probablemente en esta lista sí esté Diego Costa. Sí, porque es amistoso. Pero crédito ilimitado no tiene, como dijo el Marqués, y por lo tanto no sabemos si estará o no estará en los partidos oficiales. Bueno, y el equipo del Marqués, o sea, el Barça, ¿qué hizo ayer? El Barça venció 3-1 en el Camp Nou, se adelantó el Barça, incluso por dos goles a cero. No jugó bien el Barça ayer en el campo. Messi sigue sin carburar, a pesar de que llegó a marcar hasta dos goles después de la sequía que llevaba de partidos sin marcar. Marcó el primero de penalti y el tercero, que resolvía el encuentro. Pero el Barça, a pesar de que se adelantó 2-0, se fue al descanso con un 2-1 por un gol en propia puerta de Gerard Piqué, que metió algo de miedo en la grada del Camp Nou, pero es que el Milán es el peor Milán de los últimos años y era imposible que el Milán ayer fuera capaz de darle la vuelta al encuentro. O sea que Piqué triunfó donde fracasó Pepe el otro día, que no consiguió meterle un gol ni a Casillas. Pues fue un remate muy similar al de Pepe el otro día. Claro, si lo de Pepe, pero claro, tiro al muñeco, como suele decir, así no puede meter gol ni en propia meta. Exacto, exacto. Así que el Barça y el Atlético de Madrid, por cierto, ya clasificado para octavos de final de la Champions. Bueno, y Rafa le ganó a Wabrinka. A Wabrinka, que no es un caballo ni una espada medieval ni nada parecido. No, podría ser como Excalibur, Wabrinka. Y además se asegura ya el número uno del mundo en lo que resta de 2013 y está en semifinales de la Copa de Maestros. ¿Va en serio lo de que el Bernabéu pueda tener el patrocinio de Microsoft? Sí, lo reconoció ayer la presidenta en España de Microsoft. Microsoft-Bernabéu podría ser y la cifra que se baraja es incluso hasta de 170 millones de euros por ponerle el nombre al estadio del Real Madrid. Con eso tendemos para el próximo Bale, ¿no? Hombre, deberíamos. ¿No? 160 millones, bueno. Bueno, es la suma de B. Messi, porque está en decadencia, pero si tuviera uno bueno el Barça, un Figo, por ejemplo. Es justamente la suma entre Bale, Isco y Yarramendi. Yo me quedo solo con Bale, ¿eh? Los otros dos, dejémoslo estar. ¿Qué hay de Casemiro, por cierto? Bueno, pues sigue entrenando, sigue entrenando con el filiado del Real Madrid. Bueno, a ver si hay más de entrenar juega, pobrecito. Llegará el momento en enero, ¿eh? ¿Tú crees? En enero. Hombre, a lo mejor el Día de los Reyes Magos hace de Baltasar. Lo sacan y entonces Ancelotti ya lo pone de titular un día. Repartiendo carámenes. Eso es, a los niños. Gracias, Vicente. Nos vamos a las noticias de cercanía y a las ocho seguimos. Esto es Radio. Esto es también Intereconomía Televisión.